Y es momento Marcelo, amigos televidentes, volver a enlazarnos con la Asamblea Nacional donde ya está todo dispuesto para el segundo debate del proyecto de enmiendas a la Constitución. Ahí se encuentran nuestros compañeros Daniel Montalvo y Rommel Garzón, listos para informarnos todo lo que sucede afuera del Palacio Legislativo. Daniel y Rommel, un buen día para ustedes. Ustedes están desde la madrugada ya en el recinto legislativo. Queremos en primera instancia saber si es que ya efectivamente está ingresando la prensa a cubrir esta información tan importante y relevante que será ya en aproximadamente 50 minutos del un lado y del otro también el ambiente que se vive en los exteriores de la Asamblea Nacional. Un buen día para los dos. Gracias, Marcela, Fernando. Muy buenos días. Rommel, buenos días. En efecto, sí, alrededor de las seis de la mañana se permitió ya el ingreso de la prensa hasta acá, hasta los exteriores de la Asamblea, al perímetro exterior de la Asamblea. El ambiente que nos preguntaban, pues es el que ustedes pueden observar. Hay personas que ya perdoctaron en la llamada vigilia convocada por los sectores cercanos al gobierno y que han pasado la noche. Son delegaciones de las 24 provincias que en carpas, ahora ustedes no las pueden ver, pues justo cuando nosotros ingresábamos, ellos desarmaban las carpas, recogían las cobijas con las que se abrigaron durante una noche muy fría. Ocho grados se reportaba a las cuatro de la mañana cuando nosotros llegamos hasta este punto. Rommel, buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Así es, vemos que siguen llegando algunas personas militantes y simpatizantes de Alianza Paísas, desde ese sector a los exteriores de la Asamblea Nacional, en donde hay que insistir, se mantiene un estricto control por parte de la Policía Nacional, es así que los servicios noticiosos de los diferentes medios de comunicación, tanto radio, prensa escrita y televisión todavía no podemos ingresar hasta el salón del plenario, en donde se procederá y se dará el segundo debate de las enmiendas a la Carta Política del Estado. Insistir también en que este acceso se daría a partir de las 6 y 30 de la mañana. Vamos a ver también allá al lado que está a un costado de la avenida Gran Colombia, ya también las personas que están tratando de ingresar lo están haciendo más bien por la calle Luisa y Piedraíta. Queremos decir también que algunos asambleístas ya de Alianza Paísas están llegando ya hasta el recinto parlamentario para lo que será precisamente la votación el día de hoy. Así es, Rommel, y noticias que se confirmaron durante la madrugada de hoy también, asambleístas de oposición no llegarán hasta acá, hasta el recinto legislativo, ellos se han dado cita en la calle, en las avenidas Patria y 12 de octubre, en la esquina del Hotel Tambo Real, ahí dicen, protagonizarán un acto de protesta en oposición a lo que hoy día el poder legislativo va a lograr. Y eso sería el debate, el segundo y definitivo debate del paquete de 16 enmiendas. En cuanto a la seguridad, les contamos, la escolta legislativa fue reforzada con 2.800 efectivos de la Policía Nacional que se encuentran dando seguridad en el perímetro externo. En cuanto a la circulación, al momento está habilitado el tránsito por la avenida Gran Colombia. En cuanto a la 6 de diciembre llega hasta la intersección de 6 de diciembre a Hipatria. Si usted viene desde el norte, tome en cuenta que va a tener problemas ya a esta altura, pues ya no va a poder pasar hacia la zona donde queda el edificio de la Contraloría y el antiguo Ministerio del Trabajo y el antiguo Palacio de Justicia. En cuanto también a la movilidad desde el sur, tome en cuenta que, como le decíamos, la avenida Gran Colombia está habilitada, pero lo que es la calle de los hermanos Sam, la calle Luisa y el borde norte del Parque de la Alameda ya está bloqueado y no va a haber circulación vehicular. Las líneas de transporte, tanto de Covía, Metrovía y Trolebús, están circulando normalmente, esos pasos exclusivos están habilitados, por lo cual el paso entre el norte y el sur de la capital a través del transporte metropolitano está vigente. Así es, Daniel, hay que destacar a esta hora que se trata, lo que va a ocurrir acá en los próximos minutos de un hecho histórico, hablando políticamente, quizá el más importante de la última década, luego de lo que fue la instalación de una asamblea constituyente en Montecristi, la aprobación de una nueva Carta Política del Estado, y ahora se trata de un paquete de 16 enmiendas a la Constitución, que, de acuerdo al bloque oficialista y a los sectores afines, también otorgarán mayores derechos a la ciudadanía, con algunos aspectos considerados importantes e históricos para todo el país. Dentro del que tú mencionabas, Daniel, también hace poco, lo cual será el procedimiento parlamentario. Pudimos dialogar ayer con una de las vicepresidentas de la Asamblea Nacional, Marcela Guillén, que nos comentó que lo que se producirá el día de hoy será una intervención de cada uno de los miembros de esta Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, que realizaron un recorrido por todo el país, recogiendo los criterios, las opiniones, las versiones de los diferentes sectores sociales. Un interés por cada uno de esos de 10 minutos, luego habrá una intervención, se ha dicho, de cada uno de los presidentes de las diferentes comisiones parlamentarias, y también se abrirá un espacio para que los sectores de la oposición, que participen acá, que siguen acá, algunos han dicho que no lo harán, pues puedan también tener su espacio, y cómo ha sido una práctica parlamentaria en los últimos meses, y en los últimos años también, aquí en el Palacio Legislativo. Ahora, vamos a pedirle a la producción que nos ruede un loop de tomas que nosotros logramos durante la noche, en cuanto, o referentes a lo que es la vigilia, que se convocara aquí en los exteriores del Palacio Legislativo. Como les contábamos, son delegaciones de las 24 provincias las que han llegado, y vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que están aquí presentes, sobre la calle Piedraíta. Señora, muy buenos días, ¿de dónde vienen ustedes? Yo vengo de Calderón. De Calderón, aquí en el Cantón Quinto, cuénteme. ¿Ustedes pasaron la noche, llegaron muy temprano? Sí, llegamos temprano y pasamos la noche aquí. ¿Sí? ¿Cómo se abrigaron? ¿Cómo durmieron? Dormimos perfectamente, calientitas, entre todas, cantando y pasamos feliz. ¿Ustedes respaldan el proceso de enmiendas a la Constitución? Claro que sí, claro que sí, de todo corazón, y queremos que todo se haga realidad, las enmiendas, porque eso nos sirve al pueblo, y todos necesitamos. Listo, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos conversar con otros miembros de otros colectivos, y es que son varias agrupaciones que se han convocado en torno a la aprobación de las enmiendas, pero que responden a diferentes lógicas. Señora, buenos días, cuénteme, el colectivo al que usted representa, básicamente viene a ser una presencia ciudadana, vienen a ser activismo, ¿qué es lo que viene? Buenos días, pues sí, como ciudadanos responsables y conscientes del proceso histórico que estamos viviendo, pues este es un hito más que tenemos que pasar y luchar. Nuestras conquistas ciudadanas están reflejadas en grandes obras, estas enmiendas son modificaciones que garantizan nuestros derechos y amplían nuestros derechos, y es por eso que nosotros estamos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos informando, y para contarles que el Ministerio de Salud también tiene listo un operativo, Romel Amigos Televidentes, un operativo para atender cualquier tipo de emergencia médica que se presentara durante la vigilia, que ya transcurrió la noche de ayer y la madrugada de hoy, y durante el seguimiento de la sesión. Podemos ver, aquí se ha colocado una tarima con parlantes, va a haber un festival artístico, pero también va a existir la posibilidad de seguir la sesión, Romel. Bueno, así es, están llegando también acá a los exteriores de la Asamblea Nacional, algunos militantes también y simpatizantes de Alianza País, han llegado también de varias provincias del país. Marcela, tú tienes una inquietud en los estudios. Sí, Romel, queríamos saber algo que también lo detalló Daniel anteriormente, decía que los legisladores de oposición se van a reunir cuadras más abajo, en donde está ubicado el recinto legislativo. ¿Podríamos entonces colegir que no van a asistir a la sesión y no permanecerán en este importante día de debate? Eso es lo que se puede suponer, que no van a participar en esta sesión importante que se va a producir el día de hoy acá en la Asamblea Nacional. Incluso ayer circuló, Daniel, tú me vas a ratificar, y circuló un comunicado que lo hizo público el asambleísta independiente, Ramiro Aguilar, en donde varios sectores políticos, entre ellos, entiendo yo, Pachacuti y otros sectores, han decidido no llegar hasta acá y no participar en esta sesión. Así es, importante. Este comunicado se hizo público alrededor de las 7 de la noche, a través de la cuenta oficial del asambleísta Aguilar, y se adhirieron varios asambleístas de creo, de Pachacuti, el bloque unificado Pachacuti, Movimiento Popular Democrático, extinto Movimiento Popular Democrático, se hicieron eco de esto y empezaron a retuitearlo, a ponerlo también, a postearlo en sus cuentas de Twitter y a manifestar a través de esta red social su adherencia a esa posición de no asistir a la sesión convocada hoy para las 7 de la mañana por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Riva de Neila Rommel. En cuanto al trámite de las enmiendas, cabe destacar que también las personas que deseen van a poder seguir a través de la señal de Gama TV los distintos flashes informativos que llevaremos a cabo durante toda la jornada para mantenerles informados del desarrollo de la sesión. Bueno, solo estamos listos ya para en próximos minutos darles una panorámica de lo que sucede a esta hora al interior del salón y del pleno legislativo, en donde se procederá ya a instalar la sesión a las 7 de la mañana según lo que está previsto. Siguen llegando algunas personas acá y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer un corte y vamos a regresar en poquísimos minutos más para darles a conocer los detalles de lo que sucederá aquí en la Asamblea Nacional. Un corte y regresamos.